Tu lengua puede mucho herir a quienes quieres más Tus relaciones pueden morir con gran facilidad Dices cosas denigrantes cuando no te ves ¿Cómo puedes hacer eso sin sentirte mal? De un amigo jamás, jamás hablas mal Que tu lengua no viendes sin degradar Y tu destinas a Dios dañándoles más De un amigo jamás, jamás hablas mal Jamás hablas mal Oímos tantas cosas decir con poca reflexión Palabras que han hecho sufrir Causando gran dolor No debemos hacer caso No obremos mal Cuando no lo escuche nadie Nadie sufrirá De un amigo jamás, jamás hablas mal Que tu lengua no viendes sin degradar No destinas a Dios dañándoles más De un amigo jamás, jamás hablas mal Jamás hablas mal Jamás hablas mal Muchos amigos, jamás hablas mal Muchos amigos, jamás hablas mal Muchos amigos, jamás hablas mal No destinas a Dios dañándoles más De un amigo jamás, jamás hablas mal Jamás hablas mal Jamás hablas mal Jamás hablas mal De un amigo jamás, jamás hablas mal Que tu lengua no viendes sin degradar